Una madrugada de raíz Como un espejismo yo me vi No pude creer que estaba ahí Era como un sueño para mí Y mis manos alcancé Era como un sueño para mí Detener el tiempo sin medir Descubrir si acaso soy feliz Si tiene sentido mi vivir Y mis ojos desnuden Vida magia en el horizonte Acompáñenme Donde el sol se esconde Donde veo tu luz Por eso magia es todo lo que tengo Cuando miro adentro Cuando veo tu luz Más como todo lo que viene va Se marchó de a poco la ansiedad Me quedé bailando a contraluz Con un beso eterno de quietud Y a mi pecho me abrazé Vida magia en el horizonte Vida magia en el horizonte Cuando veo tu luz Por eso magia en el horizonte Por eso magia en el horizonte Cuando veo tu luz ¡Qué linda! ¡Qué bella! ¡Qué bella canción! ¡Qué bella canción! ¡Qué bella canción! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso!